¿Pero qué sentido quiere darle usted a la expresión eran consentidos de la brigada? ¿Por qué eran consentidos de la brigada? Porque eran personas que se destacaban por dar muchos muertos y ya venían por eso y allá el que es consentido era el que presentaba a sus muertos, el que no los presentaba ya se iba a que ya este manqué, cuándo va a despegar, cuándo va a dar, entonces pues ellos, por eso esa era la forma de consentirlos, que presentara resultados aumentando las estadísticas de muertos. El general Montoya pues era conocido, a pesar de que cuando yo llegué ya lo había escuchado sobre esos comentarios, ya era claro que en todo el ejército se conocía que cuando él se refería a ese término, se refería a muertos, se refería a litros de sangre, o sea, él no era una situación que él llegaba diciendo litros de sangre, refiriéndose a que vaya, haga una operación X por allá, dure unos ocho días, no, presente de muertos, presente de muertos. Y así se pudo ver, lo pude evidenciar ahí porque es que efectivamente en las presentaciones él no miraba otro tipo de estadística, simplemente miraba las estadísticas, era la de los muertos, generalmente la estadística la de los muertos y lógicamente pues de un comandante del ejército, yo no creo que no se va a dar cuenta cuando en la estadística le dicen armas cortas, 30 fusiles, 0, yo creo que un comandante del ejército es una persona que ya lleve aproximadamente unos 35 años en la fuerza o un poco más, inmediatamente uno lo deduce, solamente con mirar y observar cuántas armas largas, cuántas armas cortas. Me llama el comandante de la brigada, mi coronel Torres Escalante me llama allá y me dice que yo había bajado la producción o el rendimiento. En ese momento me presenta también a un, en ese momento un informante, Wilson Rodríguez Mimicica, estaba ahí acompañado de otra persona que se llama José Ovidio Díaz Vaquero, os recuerdo exactamente, porque en estos momentos están privados de la libertad también, en diferentes cárceles del país. me dice, mire vea, Mimicica conoce a unos bandidos que están allá en Villavicencio, él lo saca, pues ya cuando uno el comandante de brigada le dice a uno y le habla con esos términos, pues ya uno entiende totalmente cuál es como mejor dicho la política que maneja el comando de la brigada, él lo saca y efectivamente pues luego Mimicica lo que yo le preguntaba es, bueno, pero entonces qué, cómo es eso, los hermanos vienen tan armados y todo, a veces sí, a veces no, pero toca, eso toca llevarlo. Pues ya cuando el comandante de brigada me habla ya en esos términos, en la oficina de él, con ellos, y donde llegan determinados momentos, donde sucede, donde viene ese, entre comillas, en su momento informante, porque viene a ser un reclutador informático, y donde viene ese, entre comillas,